Con Sol, estadísticamente tienes más posibilidades de ir a Sudáfrica que Un día viendo un partido de fútbol expliques un comentario de Jorge Carlos Tenía razón, debió haberla pasado Siendo el único en todo México que logra entenderlo La televisora te contrate para traducir sus comentarios Claro que no fue penal, esto no marcó pena ¿Cómo? No fue penal, no tenemos un gran jugador pero... No jugamos muy bien pero lo vamos a lograr Como que faltó lo que nos sobró por ahí Estaba en posición dudosa La dupla se vuelve un éxito Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y así viajes a Sudáfrica para comentar los partidos Prefierre el pollo Ir a Sudáfrica no es tan difícil Suba los kilómetros de tus corcholatas en sol.com.mx Reenvíalos vía SMS al 22299 Y gánate un viaje a Sudáfrica para ti y tres amigos Sol, el tricolor no sube